Y luego que delincuentes atacaran dos viviendas del barrio primero de mayo de la capital araucana frente a la cancha de los güires, de inmediato, la noche anterior, el mismo alcalde se puso al frente de los operativos que se realizaron anoche en la cancha de los güires. Dice que las autoridades tienen que permanecer en este sector de la capital araucana. Luego que se presentara un acto vandálico con varias viviendas en el barrio primero de mayo del municipio de Arauca, el mismo alcalde de Arauca lideró la intervención a la cancha de los güires la noche anterior. Que afectan a la comunidad y por eso esta operativa. Nos tomamos este sector con la fuerza pública, hay unas personas que las trasladamos hacia la estación para verificar sus antecedentes y no es obvio. Se irán constantes operativos en este sector y diferentes lugares críticos del departamento del municipio de Arauca, perdón, en cuestiones de orden público. Por el ataque a las viviendas, se realizó un consejo de seguridad extraordinario para analizar esta problemática en el sector de la cancha de los güires. Por eso hicimos un consejo extraordinario de seguridad el día de hoy en la administración municipal y resultó pues este operativo que será constante. Seguiremos recuperando. Importante que la comunidad esté en la mano de la autoridad. Tenemos un presidente de una comunidad comprometida en el barrio el primero de enero que queda frente a los güires, que está dispuesta a denunciar y trabajar de la mano con la comunidad. En el mes de abril, la nueva empresa de alumbrado público hará que iluminada, iniciará el trabajo de las nuevas luminarias de expansión, de modernización y vamos a escoger como apertura aquí al sector de los güires. Para el mes de abril, se espera la audiencia para determinar si se realiza el desalojo del sector de la cancha de los güires. Hay que mirar a ver bien con el acompañamiento de la personalidad del ministerio público y estamos dependiendo de una decisión de un juez. Que tan pronto tengamos la decisión, actuaremos en equipo de autoridad del ministerio público y recuperar este espacio que los araucanos están pidiendo. El desalojo de la cancha de los güires se encuentra en un proceso policivo en la inspección de policía municipal de la capital araucana. Está el proceso en marcha, un proceso policivo. La secretaria de gobierno del municipio, la autora Marta Matilla, ha hecho un seguimiento y haremos como tal un acompañamiento para recuperar, hacer el respectivo desalojo y recuperar este espacio que le pertenece a los araucanos. La fuerza pública del municipio de Arauca permanecerá en las 24 horas en el sector de la cancha de los güires. Hay constantes operativos, acá quedará la fuerza pública, porque no es de hoy, es constante operativa. Las familias que fueron atacadas en el barrio primero de mayo tendrán acompañamiento de las autoridades y también ayudas de la administración. Las autoridades competentes, ya abordamos el tema, tendrán el acompañamiento por parte de la administración municipal, tendrán las ayudas por parte de gestión del riesgo. Ellos no están solos, tendrán el acompañamiento también de la fuerza pública. Agradecemos este gesto tan importante de valor, de arrojo de esta familia que tomó la decisión de denunciar y ponerse al frente de lo que estaba pasando. Una familia que merece el apoyo de la administración municipal porque tuvo el valor de denunciar a estos delincuentes que estaban causándole daño a la comunidad, por lo tanto no los podemos dejar solos. En el sector de la cancha Los Juíres se vienen cometiendo varios delitos, pero hay que reconocerle el valor civil de estas familias que evitó el hurto del cableado. Tenemos en el sector Los Juíres que es un foco de delitos, todo tipo de delitos se cometen acá en el sector Los Juíres. Esta familia, como usted lo está diciendo, Antonio, tuvo el valor de enfrentar a los delincuentes, de denunciarlos, contará con todo el apoyo y el respaldo. Dignos ejemplos de admirar y de seguir por parte de más familias araucanas, o más que todo líderes sociales, presidentes de Junta de Acción Comunal, ediles, que trabajemos de la mano de la institucionalidad y que denunciemos este tipo de hechos que afectan a la comunidad. Es en equipo que debemos trabajar, denunciar y sobre todo apoyar la institucionalidad. La Policía Nacional y la Armada harán acompañamiento también en las horas de la mañana a los estudiantes que madrugan a sus instituciones educativas. Tiene conocimiento la Policía Nacional Armada y ellos harán el respectivo acompañamiento, harán la presencia institucional en este sector. La Administración Municipal de Arauca ubicará algunas cámaras de seguridad en este sector de la capital araucana. Si estamos trabajando en eso, hay recursos por parte de la Administración Municipal, recursos de ley 4.18, del 97, destinados a cámaras. También la Gobernación va a invertir recursos. Entonces estamos trabajando más comunadamente inversiones de la Gobernación y la Alcaldía para más cámaras en el municipio de Arauca y sobre todo en este sector de los huiles. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, también inspeccionó las viviendas afectadas por los delincuentes en el barrio primero de mayo.